La campaña ya que ha iniciado el presidente Abinader y el detalle aquel del beso de la pareja presidencial, que es bueno, es bueno ubicarlo en la dimensión en la que se produce. Esto fue en Santo Domingo Oeste, esto fue en Santo Domingo Oeste, y es en apariencia algo imprevisto, una improvisación. Ustedes me excusan, pero yo no creo en improvisación en la política, y menos ya en una etapa de la campaña en la que todo está controlado. Y todo lo que se hace, se hace con unos objetivos. Todo lo que hace es decir, nada se deja suerto a la suerte, al azar. Yo creo que el presidente está mostrando, o alguien entendió que el presidente debía mostrar que tal vez el hecho de que esto estuviera planificado no quiere decir que el presidente tuviera conocimiento necesariamente de eso. Pero esos actos son montados y esos actos no son esos actos. No son esos actos. Es decir, esos actos aparentemente se hacen para el público que concurre, pero ya sabemos que no son cosas para el público que concurre. Que el público que concurre es parte del escenario para algo que tiene una dimensión mucho más amplia, parte del escenario. Entonces, aparentemente de lo que se trata es de sacar ventaja de un elemento que puede exhibir el presidente Abinader y que en todas partes del mundo ha estado saliendo a votar y la República Dominicana no es un país aislado. En España, el PP sacó 37 diputados más porque el concepto de la familia salió a votar. El concepto del matrimonio salió a votar. El concepto sobre la educación salió a votar. Como esas cosas salieron a votar y salieron a votar en beneficio del PP porque los otros tienen una representación que no es confiable en base a ese discurso. Para los sectores que suscriben ese discurso, esos sectores salieron a las urnas a votar PP. Salieron a votar PP. El presidente Abinader sabe que, y sus asesores, que estamos en una campaña, no tenemos diferenciación ideológica, ni tenemos ningún temor sobre lo que pudiera ocurrir con la economía si gana uno u otro partido. Si gana uno u otro partido. No tenemos ningún temor. Entonces, hay que procurar algunas diferenciaciones o sacar ventajas de algunas diferenciaciones. El presidente Abinader, entonces, es un hombre cuyo matrimonio ha tenido una dimensión en el poder distinta a la que tradicionalmente había tenido. Lo primero es que sabemos que la figura de la primera dama no es una figura tan antigua en nuestra cultura política. Que nosotros empezamos a escuchar hablar de primera dama con doña René Clán, de Guzmán, con doña René. Después tuvimos a doña Cela, después tuvimos a doña Cela, a doña Rosa, a la doctora Margarita Cedeño, a Candy Montilla. Esas son las primeras damas, ahora Raquel Arbaje. Pero en el caso, por ejemplo, del presidente Leonel Fernández, la primera dama tuvo un rol institucional. Es decir, la primera dama no operaba privilegiando más la imagen que la esposa del presidente, la imagen de esposa del presidente, sino la imagen de una primera dama con unas funciones y unos compromisos particulares. Lo propio ocurrió con Candy Montilla. Ahora tenemos una esposa del presidente. Es decir, ese es el perfil que se ha destacado más, el perfil de esposa del presidente. De hecho, esta es la primera dama que tiene un despacho, que su despacho está en la misma presidencia, cercano al despacho del presidente, cercano al despacho del del presidente de la república. El presidente, como los otros líderes, han jugado un poquito con el tema de las tres causales, han jugado un poquito con con ese tema a a tratar de buscar cierto equilibrio. Él ha jugado con el tema de las de las de las causales y sabemos que el código penal está ahí paralizado, pero hay otros elementos y en otros y en 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 esos otros elementos él puede mostrar una diferencia a sectores que son importantes, que pueden tomar decisiones de conjunto en en torno a un proceso electoral. Entonces, a esos sectores, a esos sectores, a esos sectores se le proyecta el concepto de un matrimonio. es aquí la representación de lo que ustedes claman. Es aquí. Yo soy la más auténtica representación de lo que ustedes claman, de lo que ustedes buscan. Y eso no está dirigido a todos los electores, eso está dirigido a una parte de los electores. Y es una ventaja legítima porque es un hecho, es un hecho que no parte de un montaje. Esa es la realidad de la vida de esa pareja. Entonces, ya que ya que está la realidad, saquemos provecho de ella. Saca, si vamos eso, si vamos eso, que eso en estos momentos puede ser, digamos, de aporte. De aporte. Por ahí, por ahí anda la cuestión. Es decir, eso eso va dirigido a sectores concretos que tienen posiciones claramente determinadas con eso. Yo no te puedo dar los tres, las tres causales como tú me la estás pidiendo. Es decir, rechazarla totalmente. Yo tengo que jugar, decir que estoy de acuerdo en esto, que no estoy de acuerdo en esto. Pero M aquí con un matrimonio que es entre un hombre y una mujer. M aquí con un matrimonio claramente presentado y proyectado permanentemente ante la sociedad. M aquí con estos con estos atributos concretos. Y eso, pues, tiene sus resultados. Entonces, bueno, señores, es preocupante, es preocupante.